Cada primero de mayo, una gran oportunidad para ver a Fidel. Si la celebración era una marcha, frente a la tribuna la velocidad del desfile disminuía y las personas hacían caso omiso del reclamo de apurar el paso que exigían los organizadores. Y es que el andar más lento permitía a los ojos ansiosos una búsqueda rápida entre tantas personas, banderas, carteles y manos levantadas, hasta hallar en la tribuna siempre sonriente y atento al comandante. Al descubrirlo la alegría y entonces los pasos se tornaban aún más lentos para disfrutar por más tiempo de la imagen real del líder cubano. El primero de mayo de 2006, por última vez, Fidel ocuparía la tribuna en la plaza de la Revolución Habanera. Denunció la confabulación del gobierno de Estados Unidos con el terrorista Posada Carriles y se refirió a todos los programas que en ese momento impulsaba la Revolución. Algunos años, el Día Internacional del Trabajo convocaba a grandes concentraciones. Una multitud acudió a escucharlo el primero de mayo de 1960. Vencen los que tienen la razón, dijo, y rápido precisó, y los que saben luchar por su razón. Así, cada primero de mayo se convertiría en el día en el que los cubanos tenían la certeza de encontrarse con Fidel y él les correspondía de pie, en adotadoras jornadas de sol, sonriente, saludando al pueblo. Fidel hablaba de lo hecho y de lo que entre todos podrían hacer. Compartía con los cubanos victorias y errores, realidades, sueños y su fe en el destino luminoso de Cuba, en la solidaridad y la justicia. Para dar a conocer su concepto de revolución, escogió la fecha del primero de mayo de 2000. Nuestras armas han sido, dijo, la conciencia y las ideas que ha sembrado la revolución. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es luchar con audacia, inteligencia y realismo, es no mentir jamás, ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. En este mayo de 2023, la celebración obrera en la isla la distingue el valor de los cubanos ante lo excepcional y doloroso, el empeño por crecer y mejorar la vida donde se hace más difícil. El respaldo a las iniciativas para impulsar la economía, el heroísmo del día a día al enfrentar las carencias que impone el bloqueo de Estados Unidos, que con crueldad golpea a las familias. La reafirmación del camino escogido independiente y socialista. Una fiesta de los trabajadores iluminada por la idea martiana de unir cuanto es de útil y de vivo y por el sentimiento de que crecer es posible, porque en cada mujer y hombre de este pueblo está la huella de Fidel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!